Buenas noches. Bueno, presa Laudelina, imputada y presa en este momento. Presión preventiva para Laudelina Peña, sale directo de la sede judicial de Goya y va directo a un calabozo con esta imputación. Ocultamiento, sustracción y alteración de pruebas. O sea, la justicia no le creyó claramente la hipótesis del accidente, esa declaración rarísima de la semana pasada. La justicia considera que Laudelina forma parte de la banda que habría secuestrado a Loan, chicos. Y que puede entorpecer u obstaculizar la investigación si estuviera libre. Exactamente. Y del otro lado tiene un pueblo entero lleno de bronca con ella y con Pérez y con Caillaba, 22 días sin Loan. Atención a lo que pase ahí en la marcha, porque estuve mirándote durante toda la hora, hay mucha tensión, hay familiares y hay gente que yo vi que quería entrar, hay mucho nerviosismo ahí en Goya. Pero bueno, el dato es que la justicia considera que hay roles, que Antonio Benítez sería el entregador, que Laudelina habría participado de alguna manera, que Caillaba es la supuesta captora, que Pérez es el supuesto captor, que el comisario Maciel es el supuesto encubridor. Fijate como soy cauto y uso siempre el supuesto, que Mónica Millapi sería también encubridora, o una supuesta encubridora. Y lo mismo Daniel Fierrito. Pero esos roles, esta hipótesis con estos roles fijos en cada uno, ¿de dónde proviene? De pruebas, es una hipótesis. La hipótesis principal, que fue siempre la misma. Secuestro, secuestro, no accidente. Accidente... Eso es descartado. Eso es lo que nosotros fuimos para ese lado, porque se habló durante toda la semana de esto, que fue lo que trató de instalar Laudelina, evidentemente la justicia no le creyó. No, es que no lo había hecho en esta causa, ¿no? A ver, esto cambia todo porque Laudelina es la primer miembro de la familia Peña. Exacto. Está presa por sustraer a Loan de ese campo, del campo de la abuela de Loan, y participar de esta, no sé si se puede decir banda, asociación ilícita. Todavía no, Nico. Todavía no. Está imputada por esto, ¿no? Sí, es importante lo que marcás, Nico, porque es tía de sangre. Es la hermana de Benítez. La hermana de Benítez. La Laudelina Peña, muchachos. La tía. De Benítez, dijimos mucho, Benítez trabajaba en otra provincia, no tenía tanto trato con Loan, no tenía tanto trato con la familia Peña, pero Laudelina es tía de sangre, lo conoce desde que nació a Loan, y lo que está diciendo ahora la justicia es, ella participó del robo de este chico. Lo que no nos están explicando todavía es... ¿Cómo fue? ...qué destino tuvo el niño después, que es la gran pregunta que tenemos todos. Porque, insisto con la imputación, ocultamiento, sustracción y alteración de pruebas. La alteración es por el botín plantado. Claro. Ahora, la sustracción y el ocultamiento es la figura, como está definida en el Código Penal, tiene 5 a 15 años de prisión en expectativa, todavía no se habla de trata, ojo con esto. Claro. No tienen elementos, evidentemente... El fin para el secuestro no está dado. Claro, están hablando de llevarte a un chico, sacarlo de la custodia de su padre, su doctor, en este caso del papá. Falta el objetivo. No sabemos para qué. Rolo, déjame preguntarte el obvio, ¿con qué pruebas tienen esta acusación sobre él? ¿Es una acusación o hay pruebas? No, bueno, hay una imputación que le hicieron hoy a la Udelina, le hicieron 60 preguntas a la Udelina en esta indagatoria, ella respondió a todas. Se sabe que la prueba fundamental fue el testimonio de Camila, de la sobrina de la Udelina, que fue a declarar dos veces, recuerden la última fue ayer, ella estuvo todo el tiempo con la Udelina y evidentemente aportó elementos. Y además, hay información que no conocemos nosotros todavía, que tiene que ver con los teléfonos celulares. La Udelina tuvo mucha actividad, la Udelina fue la que invitó al almuerzo a Carlos Pérez, al capitán de Navío, y a María Victoria Caillava, la funcionaria municipal. O sea, ella los lleva al lugar donde Loan es, según la justicia, sustraído. Esto es un elemento clave para la justicia. Y además, la Udelina tuvo muchas comunicaciones después de la desaparición de Loan, con Caillava y también con su hija Macarena. Se enviaron fotos. Hoy Nico tiene algo que se van a sorprender, justamente de esas fotos que se mandan entre la Udelina y Macarena. Ya lo vamos a mostrar, pero les aviso que es tremendo. Me cuento una fuente, Diego, muy importante de la investigación, muy importante, que están terminando de confirmar una pericia sobre el auto Ford K rojo, el de Caillava. Porque, este es el baúl, habrían detectado un rasguño en el baúl del auto de Victoria Caillava. Rodri, alegre, me pone cara, es fuertísimo. Tremendo. Habrían detectado un rasguño en el baúl del auto de Victoria Caillava. Yo te voy a mostrar ahora el primer acta de levantamiento de evidencias que había hecho la policía provincial cuando saltaron las manchas rojas. El famoso luminol. Sí. ¿Te acordás? Con la pericia de los perros. Con la pericia provincial. Sí. Provincial. No sé si está César o Maxi. Ahí está. Ahí lo estamos viendo. Vehículo, marca, Ford, modelo, K, dominio, 723, pudo observarse en el sector del baúl, parte superior, lado derecho, una mancha rojiza. La cual, recolectada, hisopado y gasa, luego se procederá a la aplicación del reactivo luminol sobre la superficie del baúl, observando resultado positivo. En su extremo posterior izquierdo, seguidamente, se asperjó la superficie del interior del rodado, obteniendo resultado positivo sobre el asiento posterior. Bueno, pero esto otro que contás es desesperante, porque si se confirma, es una hipótesis, ¿eh? Obvio. Pero rasguños en una de las partes del baúl. Se hace pensar, esto no lo estamos confirmando, que Loan pudo haber estado ahí vivo. Exactamente. La primer pericia de ese luminol finalmente fue al laboratorio y no es que lo descartaron, pero no era suficiente material para determinar efectivamente qué era y de quién era, ¿no? Pero el rasguño ya es de la pericia federal. ¿Podemos ver a Camila? Hoy Camila, como dijo recién Rolo, es clave lo de Camila. Un personaje que fue apareciendo como después, ¿no? Que no la teníamos mucho. En la que desmiente terminantemente a la Udelino. Exactamente. La desmiente en cámara y después ante la justicia, Diego. Claro. Por eso no es tan importante. Camila, soy contundente. Y recuerden que Camila, cuando habló, dijo que había alguien más en ese almuerzo. Sí. Una persona que no estaba... Este dato lo están guardando los investigadores. Pero habría... No venís insistiendo con eso, Rolo. Y, pero es que se habla de una persona más que no nos están revelando a nosotros, pero que podría ser una de las piezas que faltan en este romper. Mirá, Rolo, lo que dijo hoy Camila. No se pudo haber perdido. Ahí. Lo hubiesen encontrado. Sí. Para mí alguien se lo llevó. O alguien se lo entregó. Pero para mí, él no estaba ahí. ¿Cómo puede ser que una criatura no te responda? Por más que se haya, se pierda, se desoriente, una criatura llora o pide ayuda. Claro. Pero no había nada. No había ni un llanto, ningún grito. Los únicos gritos que se retumbaban por todo el lado era el nombre de él. Camila, pero vos decís, ¿alguien se lo llevó o alguien lo entregó? ¿Alguien de los que estaban en ese almuerzo? No sé qué decirte de eso, pero alguien tiene que haber sido. Bueno, Diego, tenemos muchísima información y novedades ahora. Ha llegado un memo que tenemos acá sobre la detención de Laudelina con detalles sobre esta detención. Buen programa. Chao, querido. Arrancamos, vamos.